Todos sabemos que el verano, la estación más calurosa de todas, inicia en junio de cada año para el hemisferio norte, pero ¿qué marca realmente su inicio? Quédate en este vídeo porque explicaremos el solsticio de verano. Seguramente ya sabes que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la tierra y su posición en su órbita alrededor del sol, lo cual hace que el día o la noche duren más o menos tiempo, influyendo directamente sobre el clima y las lluvias. Pero probablemente no sepas que los inicios del verano e invierno están marcados por momentos llamados solsticios, que ocurren en junio y en diciembre de cada año. Para el hemisferio norte, donde está ubicado México, le llamamos solsticio de verano al solsticio que ocurre en junio. Sin embargo, en el hemisferio sur este mismo solsticio marca el inicio del invierno. ¿Por qué ocurre esto? Para entender el solsticio es necesario recordar que el ecuador es una línea imaginaria que pasa por la mitad de la tierra y la divide en dos partes, un hemisferio norte y un hemisferio sur. Cuando proyectamos este plano hacia el espacio, le llamamos ecuador celeste. Debido a la inclinación del eje de la tierra y a su paso por la órbita, existen puntos donde el sol se aleja o se acerca más a este plano. El solsticio se define como el momento en el que el sol presenta la inclinación máxima respecto al ecuador celeste, ya sea hacia el norte o hacia el sur. En el solsticio de junio, la inclinación del sol es máxima hacia el norte del ecuador celeste, lo cual marca el inicio del verano. En este punto, la duración del día es la más larga de todo el año en esta zona, pues la luz del sol incide de manera más directa, mientras que en el hemisferio sur tiene lugar la noche más larga. El solsticio de verano para el hemisferio norte del 2022 ocurrirá el 21 de junio a las 4.13 de la madrugada en la hora centro de México. Ahora que ya sabes qué es el solsticio, esperamos que esta información haya sido de tu agrado. ¡Disfruta del verano!